Vámonos inmediatamente, ya llegó nuestro veterinario el Dr. Raúl Ortiz, ¿cómo está mi muñeco? Como siempre un placer estar aquí. Cada día más delgado, el reto vibri, qué barbaridad, Dios mío. Oiga mi muñeco, vamos a preparar a nuestras mascotas para esta temporada de calor, ¿verdad? ¿Cómo las tenemos que preparar? ¿Qué indicaciones nos puede dar? Bueno, viene calor fuerte, así como en el río también viene calor fuerte, entonces hay que preparar, más que preparar, sino seguir instrucciones básicas. Primero, eso de los paseos, los perros en el carro. Fuera. Y más si son perros que son bracocefálicos, achatitos, o sea, descartados el calor les afecta mucho. Dejarlos ni un instante, ni un minuto, porque realmente adentro del carro, aparte que hace falta el oxígeno, el calor aumenta varios grados, entonces si usted agarra, cierra su carro ahorita, en este momento, agarra, cierra su carro, y hace un minuto comiste a sudar, ¿cómo? Sí, no, no, es un calor. Imagínese una mascota, entonces es importante que no haga eso, no la exponga al sol, no la deje en el patio destapado, o si la deje en el patio, que tenga lugar donde resguardarse del sol, su agua fresca. Entonces se pueda proteger y cuidado con las azoteas también. Así es. Este, ya las azoteas ya las hacen, este, ¿cómo le llaman? Ese jardín, ¿cómo se llama? Terraza. Terraza, jardín. Sí. Bueno, siempre y cuando pues tenga su techo, puede estar ahí sin ningún problema. Es importante también, perdón, que entendamos que ya vienen también los problemas parasitarios, hay que acercarnos contra un médico veterinario a desparasitar a nuestras mascotas, vacunarse contra la rabia. Es bien importante esto y si me gusta, hay mucha gente, este, yo no estoy en contra de las personas, pero realmente la gente que anda en la calle ofreciéndose las vacunaciones, híjole, yo pondría ahí un signo de interrogación porque son gente que dura mucho tiempo en la calle, que me tocó ver una vez, no llevan el ciclo frío, entonces las vacunas a veces no sabemos si están realmente en buen estado para producir los anticuerpos necesarios para proteger a nuestra mascota y yo les recomiendo que si va a vacunarlos, busque un médico veterinario. Sí, no, vamos con nuestro veterinario. Que se lo vacune contra la rabia o si no, vaya a un centro de salud a que ahí se la vacune porque ahí la vacuna si está resguardada con un ciclo frío y son buenas vacunas. Son buenas vacunas, porque la gente, hay solamente, se puede vacunar cuando es la campaña nacional de vacunación que solamente es una semana y son puestos fijos, no andan en la calle caminando ni se ando vacunando. Entonces se pueden descomponer las vacunas, porque no las traen en frío. En frío como debe de ser, lo ponen en hielera pero pues las pasean varias horas, después se les acaba el frío y le siguen y pues así las pasean, después las vuelven a refrigerar y bueno, entonces se inactivan las vacunas y ya no levantan los niveles de anticuerpos de protección. Eso es bien importante. Otra de las cosas también es la buena alimentación y la buena hidratación. Hay que, en época de frío, pues a lo mejor no se toma tanta agua, no se toma calor. Si, entonces si es de preferencia por cambiarle el agua de dos a tres veces al día, quitar el agua suya y ponerse la fresca, para que el animalito tenga ese acceso a su agua fresca y se esté hidratando. Es importante también la parte de que tenemos que entender que si nosotros nos llevamos a nuestras mascotas a la playa, que también la gente hace de que, ay me lo voy a hacer calor, nos vamos a ir de vacaciones, me lo llevo a la playa, prevenga, antes de ir a la playa vaya con su médico veterinario y digale, voy a la playa o voy a ir al bosque, porque entonces hay que darle medicamentos, que existen ya muchos, ampolletas, collares, pastillas, para la protección de los ectoparásitos, que también ahorita esta poca de calor son cosas serias. Perfecto, esto es bien importante llevar a cabo para preparar a nuestras mascotas. ¿Cuál es su número telefónico? ¿Dónde se pueden dirigir con usted, doctor? Al 33 16 52 47 76, 33 16 52 47 76, estamos ahí para hacer eso. Gracias mi muñeco, lo hicimos correcto, lo extrañaba, gracias doctor.